Preocupada se encuentra la comunidad aledaña a Hidro Sogamoso por el aviso del incremento en el nivel de la apertura a las compuertas del embalse, lo cual aumentaría el vertimiento. Por tal razón, el temor de la gente de la zona radica en la pérdida nuevamente de sus cultivos, ganado y de sus viviendas, por las inundaciones que se generan, ya que el embalse está muy cerca a su nivel de capacidad. En el momento, Isagen va para más de una semana con las cuatro compuertas abiertas del vertedero. Hay corrientes, hay dos motores en el río, se han volteado dos personas, hay dos motores jugados en el río debido a las corrientes de la represa. Este aviso desde Isagen anuncia sobre incremento en la apertura de las compuertas del sistema de vertederos, lo cual indica que el caudal aumentará, advirtiendo a la comunidad sobre el aumento de la cantidad de agua que podría evacuarse del embalse. Para la comunidad en general, es importante tener presente el abstenerse de estar en la zona del río entre el puente La Paz y la presa La Tora. Además, deben evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. Así las cosas, este aviso de Isagen confirma la preocupación de la comunidad que vive en el área de influencia de los afluentes a los que llega la represa.